¿Y qué energía? Este es el galán del grupo. Este es el galán del grupo. Mira, yo soy uniformado también, me vine de los Rodríguez. ¿Qué te parece? Estoy idéntico, ¿no? Igualito, igualito. ¿Qué paso podemos hacer para que yo me incluya al grupo? A ver, ponete un poquito de... Yo te sigo. ¡Facilísimo, facilísimo! ¡Facilísimo! Qué lindo que va a estar en el programa esta noche. Vengan a sentarse, muchachos. Tenemos mucho que conversar con ellos. ¿Cuántos son y qué energía que tienen los chicos, por Dios? Se sientan en este orden, Noel, Manfred, César y Jose, por favor. Para que los conozcamos. Están muy tímidos hoy. No, para nada. ¿Para nada? Bueno, como en casa. ¿Cuántos son en el grupo? Somos 13 en escenario. Déjenme felicitarlo a su papi. Sí, no cualquiera tiene 13 hijos. Realmente es un mérito que... En el Benny se veía antes, ¿no? Habían familias que tenían 20, 25. Hay un señor que tuvo hasta 30 hijos que yo conozco. ¿Ustedes son 13, hermano? 13. No, pero casi llegamos a ese nivel. ¿Cuántos son, en realidad? 5 reconocidos y otros... ¿Y todos los demás no están reconocidos? O sea que los demás no son reconocidos. Mentira, un aplauso. Mirá la banda, señoras y señores. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos son, por Dios? Bueno, ¿cuándo nace el grupo? Bueno, los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez nacen un 28 de enero de 2017. Gracias a la familia, a nuestros padres, venimos de una familia musical, en la cual mi papá trabajó con artistas muy reconocidos, como el Tío Oriental y otros grupos muy buenos en ese entonces. O sea que lo musical viene de papá. De la familia de mi papá. Y también de mi mamá. También, de ambos. Sí, tenemos parientes en Estados Unidos que hacen música, nuestra música, folclore. Entonces tenemos una variedad de familia que hace música, folclore. Y nosotros, con el estilo de los hermanos Rodríguez, hacemos algunas variaciones entre la cumbia tropical y lo nacional. Entonces nos sale un bonito... Pero el show al que ustedes han decidido encaminarse, digamos, no es solamente hacer la cumbia o el folclore, sino darle un toque más coreográfico también, ¿no? Así es. Lo que nos caracteriza es la energía, nuestras ganas de demostrar al público, de contagiar nuestra emoción. Eso es lo que lo caracteriza a todos los hermanos Rodríguez. Todos bailan, así es que si le dicen... ¿A todos bailan? A cualquiera, ven a bailar. O sea, yo saco uno al azar y baila. Al que quieras. Al que yo quiera, a ver, espera, espera. Al conguero. Al bajista. Vamos a elegir a uno así, al azar. Mira eso que se hace en los locos, me encanta. Usted, señor, por favor, de lente, si me permite, véngase por acá, por favor. Que acaban de decir aquí, al azar, baila. Bueno, maestro. Hombre, David, se llama David, véngase por acá, por favor. Tiene que bailar, si es de los hermanos Rodríguez, tiene que bailar. Ahora, préstame el micrófono acá. Usted baila, obviamente, porque es de los hermanos Rodríguez, ¿no es cierto? No, no bailo. ¿Cómo no? ¿No baila? No, no. A ver, ponete una música, por favor. Tres, dos, uno, dice. Vamos, David. ¡Baila, David! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces en el grupo? Que también hacen un show con instrumentos, hemos visto en los videos que tienen, donde meten agua, fuego, no sé. ¿De cómo nace esta idea? Eso nace, este proyecto, estas ideas, nace de repente. Nosotros fuimos a tocar un evento que recuerdo muy bien, un restaurante, ya, en el cual vemos que había máscaras, había un lugar bien folclórico. Entonces, de ahí nace lo que es la idea de los platillos, las máscaras. Poco a poco se han incorporado lo que son los bombos en el show de Caporales, porque muy fanáticos nosotros de nuestro folclore, queríamos funcionar lo del carnaval y con la música tropical, y llegó a nacer lo que es el espectáculo con fuegos, que tenemos un verdadero maestro, lo que es mi hermano, él está en el staff, él es el que se encarga de hacer fuegos, de producirlo, de crearlo. Y nos trajeron un show acá con... Claro que sí. Claro que sí. O sea, lo vamos a ver más adelante el show. Claro que sí, claro que sí. No me van a quemar el escenario, mirá que nos han costado hartísimo. No. Después, está todo bien, ¿no? Está todo garantizado. Está todo controlado. Dice que hacen cosas con qué, con agua, con... El show de Caporales sí lo tenemos con agua, fuego. También tenemos el show de Morena, la Diablada, que también ingresa a fuego. Esto que estamos viendo ahí en el fondo, el video, es una fusión. Mirá, son estas máscaras. ¿Y cómo hacen con... Se da miedo. No se quemaron, nunca pasó un accidente. Gracias a Dios, ¿no? Como te dice... Usted perdió el pelo, dice. Yo era choco hace eso. Ya estamos, ya. Yo era choco. Mire, yo era choco. Ahí eras rubio. Todo siempre está bajo control, como te dice él, gracias a lo que es Nelson. Nelson Rodríguez está a cargo de todo lo que es la producción de fuego, de bombos, de agua y un trabajo increíble en el departamento de Nelson. Bueno, señoras y señores, son de Cochabamba, pero aquí ciudades han visitado. Gracias a la música, al show que hacen. Por allá el caballero que lo noto más timidón, Joseph, ¿no? Me parezco a Ronico, dijo. Hijo, tenemos un parecido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mirá, ya tengo reemplazante. Para cuando no venga el narizón, tengo reemplazante. Sí. Tenemos un aire, ¿no? Hay como un doble. Dice, dice, dice que sí. ¿Te han molestado alguna vez? Ahorita me entero que sí. A ver, mirá. A ver, de perfil. ¡Eh! ¡Bravo! ¿Dónde nació el Benny? Voy a hablar con mi mamá. Vamos a empezar a charlar con mi mamá. Creo que te vas a hablar. Hay que preguntarles, hay que preguntarles. Hay que preguntarles. ¿Qué ciudades más han recorrido gracias a la música? Gracias a la música hemos recorrido, bueno, hemos estado por La Paz, hemos estado también aquí en Santa Cruz, que es nuestra segunda casa. Después tenemos otras fechas también como son para visitar Potosí, Oruro y también internacionalmente nos estamos. En gran parte del país. Gran parte del país ya estamos. En Uyuni también, en El Salar o en un hotel ahí. Sí, en un evento privado, pero ya nos fuimos a hacer algunas tomas allá a lo Uyuni, que en el muy pronto tal vez ya vamos a estar lanzando algunas nuevas propuestas interesantes que tenemos. Oigan, y deben cobrar mucho, ¿no? Porque ¿cómo haces para dividir la platita? ¿Entre cuánto? ¿Entre trece? Me dijeron. Ah, es un capo. Para eso es un capo. Ariel Rodríguez es el... Ariel Rodríguez. Para la cabeza. ¿Es el financiero? Imagínate cómo... A ver, levante la mano, ¿quién es Ariel? ¿Usted? ¿Has visto en forma de tijera? ¿A mí no? Él es el de los business. El de los business. Imagínate cómo se niega en los viajes. Y Ariel Rodríguez son las cabezas que se encargan de toda la parte administrativa y de hacer que lleguemos, hermanos Rodríguez, a donde el público nos necesite. Sí. Y hay problemas con el... O sea, ¿todos llevan su paguito o hay alguno que está ahí por... Estás a prueba, digamos, ¿no? Vamos a ver si, por ejemplo, David ya está a prueba, no sabe bailar. Sí. Pero ¿alcanza? Así es. Alcanza, alcanza. No, porque no es fácil, ¿no? Tener un grupo de... un elenco de 13 personas, la logística, el viaje... Imagínate cómo se reniegan los viajes. Los viajes reniegan. Es como si manejaría a sus 14 hijos. Es como una guardería de muchachos. Y está el que llega tarde, el que se duerme, el que no aprende... 14 es peor. No. Exacto. 14 excusas. Se hacen dejar con el avión también. Se hacen dejar con el avión, maestro. ¿Usted es el que más se ha hecho dejar con el avión? Sí. ¿Quiere novia usted? ¿Es casado? Tengo un saludo para mi esposa, para mis dos hijos, que nos también en Cochabamba. Ahora sí. Un saludo muy especial para Amy, para Andrew, para Alexa, para toda mi familia. A ver. Ah. Ajá. ¿Casado? Con razón. ¿Cuál es la meta de los hermanos Rodríguez? ¿A dónde se ven de aquí a cinco años, por ejemplo? Hermanos Rodríguez, nosotros nos hemos planteado llegar no solamente a escenarios nacionales, sino también internacionales. Donde al público le guste esta combinación entre tropical y floreclórico, vamos a estar ahí. Si Dios quiere, vamos a poder llegar. Porque bolivianos tenemos en todo el lugar del mundo. Entonces, apuntamos esa gran meta. Es por eso que nos partimos, para poder hacer el agrado de todo el público. No, el show que hacen es espectacular y lo van a ver en un momento más, más adelante, por supuesto. Pero yo digo, no debe ser fácil. El género que hacen, ¿qué se llamaría el género? Principalmente hacíamos tropical como grupo. Y ya exactamente hace unos dos años, dos años y medio, ya se fusionó una orquesta. Entonces, el objetivo es abarcar, digamos, todo el tipo de música que tenemos a nivel nacional. Pero fusionan, ¿no es cierto? Fusionan un día con folclor o algo así. Exacto. Mira, ya tenemos pensado muchas cosas con grupos folclóricos. Pero si Dios quiere, se van a abrir las puertas. Pero hasta el momento ya tenemos esto, que es el caporal. Y luego ya tenemos también dos proyectos que tenemos con una orquesta de Santa Cruz. Ya, ¿para colaborarse? Tenemos una grabación que está ya, ya por salir. Ya. Y gracias a Dios, bueno, si Dios quiere también todo va a salir bien. No se puede decir el nombre de la orquesta. No se puede decir. No, prohibido. No se puede. No, sorpresa, sorpresa. Tenemos también el nuevo proyecto que es con artistas argentinos, que también ya está. Pero también así grupo tropical. Sí, sí grupo tropical. ¿Quién? Tampoco. ¿Quién? ¿Por qué se guardan las primicias si ya está cocinando o si no se cocina por ahí? Es que para que vengamos a estrenarlo aquí justamente. ¡Vamos, papá! ¡Hombre, sale! Bueno, va a haber estreno. Mira cómo zafa el hombre. Más tarde se la voy a sacar a las primicias.